Pues buenas tardes, soy Traxum y ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de Epiro. Estamos a punto de terminar una guerra bastante sencillita con dos países de una sola provincia, pero que bueno, nos ha permitido expandirnos un poco más. Y por cierto, que pronto vamos a poder ver algo de colonización cuando estemos en frontera con la ciudad de Trecen. Si nos llevamos a quedar esta provincia, que todo apunta a que sí, ¿vale? Esta ciudad... Aún no me quedo con el lenguaje del juego, perdonad. Lo malo es que Frigia tiene aquí una provincia y Macedonia también se ha metido. Aunque bueno, con Macedonia pues ya lidiaremos, ¿no? Macedonia que esperemos que tenga algún problema con Tracia, por ejemplo, porque si no va a ser complicado. Creo que acaba de romper Tauretani la alianza. Sí. Están aliados con un montón de bárbaros del norte. Deberíamos ser capaces de ganarles, realmente. Pero bueno, 100% de Warscore, vamos a dar la paz. Primero paz separada al que no es el líder de la guerra. Nos quedamos su provincia. Y le sacamos todo el oro que podamos, que no es mucho, pero bueno, está bien. Vale, y nos cargamos a todo el mundo. Vale. Y finalmente, esta otra provincia. Akea a Epio. Let's go. Vale, pues ya tenemos la paz que queríamos. Hemos sacado unos dinerillos que también nos vienen muy bien. Esto es fuerte. Tenemos un fuerte en Lepreo, que bien. Vale. Entonces, nos comentan que han roto alianza con nosotros. La gente de Taurantia y de Ejío. Pero seguimos en Liga Defensiva con ellos. Vale. Los Etolios. También están en nuestra Liga Defensiva. Estos son aliados nuestros. Esparta. Está con Tracia. Ejío deja la Liga Defensiva. Van entrando y saliendo, tío. Maceon está con ellos y Tracia. Pues nada, nos olvidamos. A ver, un nuevo invento. Venga, Lealtad Mensual está muy bien. Creo que voy a coger lo del Triunfo. Porque vamos a hacer un Triunfo ahora, ¿vale? Y no te he dicho yo que vengas hasta aquí. No, tácticas de impacto no. Desembarco naval. Si hay que hacerlo manualmente. ¿Puede o no? Se está moviendo, ¿no? ¿Por qué? Se mete en puerto, tío. Transporte de ejércitos aliados a desembarcar. Oh, es cruel. Eso es malísimo. ¿Por qué no? Quizá porque no es un desembarco. Un desembarco sería una zona enemiga. Tío, pues eres bastante imbécil. En fin. Vamos a traerlos manualmente en lo que hay. A ver. Podríamos hacerle la guerra a Tauranti. Está aliado con mucha gente. Es cierto. Pero yo creo que sería viable. Vale. Viene Beozi. Sus aliados son un poco mierda. Lo que me da miedo un poco es que... Aproveche Macedonia mientras tanto. ¿Tú puedes venir andando hasta aquí? Venga. Ignacio, ya se podría meter en alguna guerra o algo, ¿no? No tienen casos bien y contra nosotros. Están aliados con los Seleucidas, los cabrones, ¿eh? Y Tracia no me daría alianza, ¿no? Porque no somos... No estamos al mismo nivel. Es que nos vendría muy bien atacar a los Tauranti, coger un buen trozo de tierra y ascender de categoría. Realmente creo que es lo que tendríamos que intentar. Daor, sí. Vamos a aceptar. Aunque estamos por encima del... Ah, del límite de relaciones. Deberíamos tratar de reducirlo un poco. Vale, pues vengamos a invadir a esta gente. Vamos a aprovechar el momento que tenemos. Vente a Oikos. Oikos Grill. Y tú también. Podría haber bajado el mantenimiento estos días. Pero bueno. El dinero no lo vamos a utilizar de momento. No hasta que crezca un poco más nuestras poblaciones y demás. Bueno, esto se está equilibrando. Poco a poco. Egeo entra y se sale de la liga helénica. No tiene... No sé. De la liga defensiva, perdón. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno. A ver, aquí yo estoy en la región entera, ¿no? Sí. Es Iliria griega. Literalmente podríamos conquistar Iliria del tirón. ¿Vale? Si ganamos esta guerra. Si será posible o no, pues habrá que verlo. Pero en principio deberíamos poder. Obviamente que nos declarase guerra tras esto, Mazonia, sería un problemón que flipas. O durante esto, ¿no? Más durante esto que después. Después ya nos las apañaríamos, ¿no? O sea, ahora mismo, si es necesario, pues nos gastaríamos un montón de pasta en tener tropas. Y creo que le podríamos dar la vuelta a alguna batalla o si no nos vienen todos a la vez. Pero es que en general me hubiera venido muy bien contar con Tabulanti aquí en el norte. Pero bueno. Bueno, vamos a juntar las tropas y vamos a atacar a Tabulanti. Espero que venga Beocia. Y espero que les ganemos las batallas, ¿vale? En teoría tenemos más tropas que ellos. Al menos de primeras. El problema quizá va a ser que hay que adentrarse mucho en su territorio. Pero bueno. Es que... Nos han roto la alianza, ¿sabes? Su culpa. Está con menos gente ahora. De todos modos siguen siendo un montón. Llamaremos a todos nuestros aliados. ¿Vale? Y en breves declaramos la guerra. Ahora que justo empezamos a acumular manpower, tío. Me da un poco de pena en realidad. Pero bueno. Ya haremos fuertes, etcétera. 129 poblaciones. Es que tenemos pocos en realidad. Pocos ciudadanos libres. Bueno, se tienen que ir creando. Así que tampoco pasa nada. Venga. Creo que en enero es buen momento para declarar. Si me dejan hacerlo. Y creo que este sería el mayor trozo de tierra que nos llevamos a una guerra. Si ganamos, ¿vale? Es que no entiendo por qué ha roto conmigo. Llevamos bien. Ahora no vienen mis aliados. Poco ejército. Poco ejército. ¿Estáis enterrados o algo? ¿O queréis que yo haga más ejército? Si es por eso. No, no podemos por tropas realmente. ¿Podemos aguantar un poco de tiempo realmente? A ver. Es que edificios de campos de entrenamiento tampoco nos dan tanto realmente como para hacer que merezca la pena. O sea, en los que tienen muchos ciudadanos libres sí que rentaría. Aquí, por ejemplo, ¿no? A ver. Nueva tecnología. Producción de miembros de las tribus. Vamos a poner esto. Para que empiece a funcionar. Vale, vamos a hacer algún campamento en lugares que haya bastantes ciudadanos libres. Que haya más de cinco, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Apoya pretendiente. Joder, Ejio, eres muy pesado, ¿eh? Aquí hay uno. Aquí hay tres. Aquí hay ocho. Aquí hay que hacerlo del tirón. De hecho, están en nivel dos. Vamos a hacer otro más. Ocho también en nuestra capital. Vale. Pues vamos a hacer uno también aquí. Y quizá vamos... Aquí vendría bien uno más, pero de momento no podemos. Cuatro. Siete. Aquí podríamos hacer uno más, pero tampoco podemos. Cuatro. No, yo no haría más campos de entrenamiento de momento. Vale, cambio de expansión agresiva y ingresos por ingresos comerciales. Perdón, impuesto nacional. Más población todavía. Es que, salvo que vea alguno muy claro, rollo, podemos hacer un montón de pasta. Voy a coger siempre población nacional. Podríamos haber pillado también el de manpower, es cierto. Pero bueno, ahora mismo estamos acumulando. Y podemos aguantar tranquilamente. ¿Cuánta pasta ganamos? 0,60. Es muy poquito. Y bueno, pendientes de que quieran venir nuestros aliados. Creo que podríamos ganar la guerra por nosotros mismos, pero... Mejor asegurarnos, ¿no? Ahora vienen. Vamos a llamarles. Venga, let's go. Y vamos a ir muy poco a poco. Sobre todo esperando a que vengan nuestros aliados. De cara a... Bueno, ir tomando todas las provincias también. Aquí hay una capital de provincia. Bueno, de hecho, esto es su capital. Uf, si la tomamos estaría de puta madre, realmente. Vamos directamente a por ello. Total, estas son provincias muy pequeñas que podemos ir tomando mientras tanto. Me hay mucho cuidado en esta guerra. No quiero que me la líen rollo perdiendo tropas como estamos de equilibrio. Patadillos, ellos tienen algo más de tropas. No, tenemos algo más nosotros, realmente. Pero si juntan todas sus tropas, nos pueden dar problemas. Bueno, vamos a dividir a esta gente en estas primeras provincias. Aunque si tomamos este fuerte, todo esto se va a tomar automáticamente. Pero bueno, mejor estar cerca igualmente. Aquí crean tropas. Bueno, es normal. De forma defensiva que empiecen a crear tropas a saco, ¿no? Podría traer mi flota. Vamos a pensar que ellos no tienen tirremes. Vamos a subir el mantenimiento. 0,72. Perdemos, bueno. Y aquí deberíamos tener un menos uno por no bloquear, ¿no? Realmente. No. Perdón. O sea, tampoco es que rente tanto... Eh... Crear tropas. No, que hasta aquí no podemos llegar. Bueno, pues esperamos aquí por si hay que reforzar. Renovaciones. Vale, queremos renovar un templo. Podemos gastarnos 50 ducados. Y ganaríamos 10 de popularidad, que nos vendría bastante bien. El problema es que es perder 50 ducados ahora mismo. Es jugárnosla, ¿vale? Pero vamos a hacerlo. Bueno. Ocupar su capital esta día de puta madre. Bien. Bien nuestros aliados. De momento no vienen. Elis y Bidocia, de momento no están viniendo. Tiene acceso por mi parte. Supongo que están levantando la moral o algo así. Bueno, si tomamos esta provincia está de puta madre. Así que tampoco me voy a quejar. Eh... Si hay batalla aquí deberíamos ser capaces de reforzar. Se mueren aquí ellos. Igual podemos movernos a esta provincia. Clodiana. Clodiana. En cuanto se desbloquee el movimiento intentamos ir. Ahí está. No, no podemos ir. Desde aquí. No, tampoco. Pues nada. En teoría ellos tampoco pueden venir hasta donde estamos nosotros. Así que... No está mal. Se quedan ahí. Bueno, ahí están bastante vendidos. 7%. Y pendiente que... Bueno. Se empiezan a mover. Al menos esos 10k. Esos 10k son los que más nos importan realmente. Así que bien. Y de momento tampoco estamos teniendo muchas bajas. Así que podemos permitirnos ahorrar un poquito más de manpower. Que es que ya digo. Ahora mismo estoy bastante cagado con que me pueda atacar los compañeros de Macedonia. Y no queremos que nos piden muy desprevenidos. Me gustaría tener algo de manpower por sacar tropas, etc. Porque mercenarios obviamente no nos podemos permitir reclutar. No ahora mismo, ¿vale? De todos modos aunque vengan estos tíos probablemente lo que hagan sea juntarse encima mío. Y no darme mucha... O sea, y hacerme perder más hombres, ¿no? Así que... Esperemos que acabe pronto o mínimo en este asedio. Bueno, supongo que el resto estarán liadillos o algo así para no venir. Vale, 4.000 hombres por aquí. ¿Tiene alguna guerra más quizá? No. Casus Belli contra los que están en el norte suyo. Pero bueno, de momento parece que no tiene demasiado problema. Nada, 28%. Esto es un... Oh, yeah. Sí, señor. Vale. Tú muévete aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Este hombre debería morir. Efectivamente muere. Vale, tenemos el 5% del warscore. No es mucho, obviamente. El objetivo sería llegar hasta ese puerto. Vale, Albanópolis. Y hemos capturado a un tal Andranokis. Vale, vamos a asediar estas tres provincias primero tranquilamente. Y ahora vamos avanzando para arriba. Y a ver que nos echa una mano nuestra... Nuestros aliados. Si Vinea, aunque fuera el pequeñito, ni que fuera por poner tropas, vale 15.000 hombres por aquí. Que vayan al fuerte, por favor. Venga, id al fuerte. Ah, están... Ah, son rebeldes. Ah, qué lástima. Ojalá haber podido mirar... Eh... Están como destrozados. Ojalá haber podido mirar qué táctica lleva Bantio. Vale, este asedio lo hemos tomado. Podríamos forzar batalla aquí. Venga, acaba con esto ya. Vale, qué táctica llevan. Eh... El zorro este, ¿no? El mapache. Es que digo yo. No es un mapache, pero ya sabéis. Vale, pues que se tengan que retirar ahora me hace verme fuerte para atacarles en el norte. Venga, parece que hay batalla. Perfecto. Juegos olímpicos. Ostras, son bastante malos, tío. Buah, son muy malos. Vamos a mandar a este que tiene... No, a unos stats, no. Eh... A Peyton. Un poco el mejor, pero son malísimos, tío. Vamos a que hagan trucos o algo, tío. Si hacen trucos ya está. Vale, sigue viniendo nuestro aliado. A ver, esta es la batalla importante en principio. Y vamos con el mapache. Pero claro, era otro... Era otro país. Los tolantinos sabemos con qué van a ir. Oh, no ha habido batalla. Siguen huyendo. A ver, nuestro objetivo es tomar toda la provincia. Así que vamos poco a poco. Vale. Ingeniería de asedio tampoco me interesa mucho ahora. Inversión en tecnología cívica puede estar bien. Lealtad mensual. Venga, a costa de sacrificar a los dioses. Probablemente subamos la estabilidad pronto. 3, 11.000 hombres van por ahí. Bueno, parece que vamos a poder ocupar la provincia sin demasiado problema. Avances de oratoria. Perfecto. Joder, ahora justo le cojo una tecnología. Ojo. Vale, se ha bloqueado el camino. Aquí debería haber batalla. 100%. Lo que pasa es que creo que empezamos con un ejército pequeño. Ahí está. Venga, dime que refuerzas. Yeah. Venga. Y hay otra batalla por ahí. Vale, ganamos. Nos hacen más daño a nosotros de momento. A ver. Deberíamos ganar. Tiene más disciplina. Supongo que alguna tradición o algo así. Eso que ese ejército no es muy distinto al nuestro. No, tenemos más arqueros, lo único. Le reventamos arqueros. Deberíamos hacerle más daño realmente. Supongo que también hemos empezado mal. Hemos empezado con 3.000 hombres en esa batalla. Vale, ni siquiera van a hacer falta a nuestros aliados en principio. Vale. Terminamos las olimpiadas y no ha habido al final ningún tipo de victoria por nuestra parte. Vale. Más moral de tropas. Perfecto. Vale. Terminamos esta batalla. Y debería ser simplemente asediar 4 provincias más. Y deberíamos tener el 100% del warscore realmente. Elencia. Eh... Daorsi. Cancel el acceso militar que nos daban. O algo así. Vale. Y esto entiendo que lo están asediando los Abri, esta gentuza, tío. Probablemente no nos llevemos esta provincia porque le están asediando otros, ¿o qué? Vale, más potencia de augurio. Vale, en principio asediamos nosotros. Vale. Vale, creo que esto debería darnos todo el warscore con esta gente. Guau, le acabamos de hacer esta wipe. No sé qué ha pasado ahí. He aceptado sin querer. O sea, he aceptado muy rápido. No sé qué ha pasado. Vale, pues en principio hemos ocupado todo. Vale, me da miedo, obviamente, que me hubieran quitado por ahí alguna provincia. Pero bueno, vamos a intentar dar la paz. Ya puedo, ¿no? Sí. Y 100 ducadillos. Vale, let's go. Y esto aumenta nuestro rango a potencia regional. Esto es lo que queríamos. Justo antes de ir a la guerra contra... Contra Amazonia. Es lo que necesitábamos. Vale, la élite del país Taulantio. Pues los cargamos. Yeah. Vale, empezamos a garantizar a los países pequeños automáticamente. Que eran aliados nuestros. Vamos a retirar nuestros barcos a Nicópolis. Y ahora organizaremos el ejército, ¿vale? Abandonamos la liga defensiva. Y ahora lo que nos interesaría sería una alianza contra Cío. No quiere, pero yo creo que querrá. Vamos a mejorar relaciones con ellos. Vale. Falta gobernador en Illyria. Vamos a poner a alguien que sea leal. Zenonith. No hay nadie de mi casa, tío. Mi casa está un poco en la mierda. No sé en qué basarme. Supongo que en su habilidad de sutileza. Así que vamos a poner a este hombre. Le pedimos que apoya a nuestro heredero. Vale, tenemos una ruta comercial libre nueva. Vamos a traer... Oh, comida no puedo. Hierro tampoco. Hierro no tendremos. Imagino. Venga, puntos de investigación. Los de Illyria griega. Yeah. Ya tiene una nueva provincia. Creo que ellos también tendrán rutas de comercio. No, no tienen. Vale. Quizá deberíamos hacer... Hemos hecho alianza con Party automáticamente. O sea que me alegro, eh. Pero no sé. Bueno, somos potencia regional. No está mal. A ver qué tal se ve nuestro nombre. Bueno, me piro. Ahí está. Creo que ahora deberíamos poder expandirnos más tranquilamente. O al menos plantearnos atacar a Epiro. Bueno, nos van a empezar a pedir acceso comercial a saco ahora. Vale, vamos a juntar los ejércitos y vamos a dividirlos en dos. Acribison. Exceso militar de armistad, eh. No, estos tíos están en guerra con nosotros. Vale. Vosotros venimos para el sur. Plan a saco. Vais un poco a lo extremadura. Alargadísimo. Pero bueno. No, vosotros quedaros aquí de momento. Que si no tenemos desgaste. Vale. Ganamos dos. O sea que nuestro ejército lo podríamos aumentar un poco todavía. Pero no está mal ganar algo de pasta, de todos modos. Para hacer inversiones en edificios y cosillas. Ganamos cuatro. Casi, tío. Vale. Más acceso comercial. Vamos a ir aceptándolos. Esto es acceso comercial. No. Es que tiene una vasija de icono. Llamada las armas de Tracia. ¿Contra quién? Vale. Es contra un país de mierda. Espero que Tracia gane ahí. Y nada. Básicamente lo siguiente será hacerle sándwich a Maceonia. Pero obviamente si nos podemos comer algo previamente más en Grecia. En la región de Akea y de Laconia. Pues estaría increíble, ¿no? Ahora a esta gente le vamos a garantizar. ¿Qué es esto? Ah, poco mantenimiento de tropas. No vamos a mantener tropas. Esta guerra deberían hacérsela ellos solos. Realmente. ¿Levantamiento? ¿Drisio? Es que tiene levantamiento esta gente. ¿Cómo va Frigia, por cierto? Frigia está más debilitada. Guay. Ostras, Roma. De mi corazón, que te pas. Me sapi. Le están atacando. Bueno, y básicamente eso. Tratar de recuperar un poco de manpower ahora. Estar tranquilitos. Hacer algún edificio. Y poco a poco, ¿vale? Un granero o algo así, ¿sabes? Nada, no podemos construir nada en nuestra capital de momento. Van creciendo personas libres y tal. Yo espero que esto se ponga... O sea, no sé cuánto llevamos con el edicto este de igualar la sociedad. Oh, esclavos nos han dado. Ostras, no me he fijado. Pensaba que era el evento del bonus comercial. Tengo que dejar de aceptar los eventos con tanta rapidez. Vale, creo que vamos a hacer cuatro trirremes más. Eso sí. Vale, por tenerlos. Ok, ¿qué más cosas? ¿Puedo crear alguna unidad nueva? Sí, ni de coña, ¿no? Pero, digo, si hemos conseguido hierro o algo así. Redón no podemos. Setar hoy. No tenemos ni caballos todavía. No, no podemos. Ah, por falta de ejército. Vale. No, pero no podemos. No hemos conseguido ningún material nuevo. Por aquí abajo hay hierro. 100%. Tendremos que ir a saco al tratar de conseguir hierro y tener ejército pesado, tío. Creo que sería lo suyo. Y... Hacer algún cuartel más, probablemente. En la capital sería brutal subir el nivel del cuartel. Pero bueno, ya ampliará. Ya ampliará la posibilidad de hacer edificios. De momento paciencia. Pero bueno, vamos a dejar por aquí este capítulo. Bastante chulo. Hemos llegado a ampliar nuestra capacidad regional. Pero bueno, nos vemos en el próximo. Chao, chao.